Hola a todos, oigan yo acabo de llegar aquí con mi papá y bueno ya se terminó este carro y llegando y molestando a mi papá, haciéndole preguntas y este suscriptor papá nos pregunta que por qué se desgasta la rosca, no sé si está bien dicho, la del tambor que hace la tracción, ¿cómo se llama? Es el estriado Ah, el estriado, ¿por qué se desgasta? Pues uno porque a veces dejan la tuerca floja, la central, o el apriete, a no verme muy sangrón, o mamón, el apriete, o el torque a la tuerca, entonces al no hacer la turno, como debe de ir, entonces agarra fuego entre la tuerca y la flecha, entonces están haciendo esto Ah, como que el movimiento lo desbocina, se puede llamar Sí, lo va abriendo, como es de fierro vaciado el tambor trasero, llega el momento en que se desgaste, y como es la tracción trasera donde hace la fuerza La fuerza del motor, ¿verdad? Por eso daña el tambor, pero si tú lo ajustas bien, no tiene por qué dañarse lo que es el estriado del tambor trasero Nada más apretando bien esa tuerca, ¿verdad? Así es Muy bien, papá